Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su canal de Roylenis. Hoy les vamos a enseñar cómo hacer un tahini. Y los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes. Vamos a utilizar ajo mochacado. Yo estoy utilizando 5, pero ustedes pueden utilizar los que ustedes deseen. Aceite de oliva y de preferencia, pues obviamente que sea extra virgen. Orégano, pues orégano para darle un sazón diferente. Y pues lo que no puede faltar en ninguna receta, la sal. Sal al gusto, como ustedes deseen. Y el rey del show, el que se roba todo el show aquí es las semillas de sésamo. Deben ser semillas tostadas. Pero procuren no quemarlas mucho para que no se pierda el sabor original del sésamo. Y por último, pues vamos a utilizar un poquito de agua. No, tal vez no utilicemos todo el vaso, pero sí vamos a utilizar agua. Bien, vamos a colocar las semillas de sésamo en un procesador de alimentos. Si no tienen un procesador de alimentos, pueden utilizar un molinillo eléctrico o algo por el estilo, con lo cual se puedan moler las semillas de sésamo. Necesitamos que queden bien molidas para que se quiten esa textura grumosa que de por sí son semillas. Queremos eliminar esa textura grumosa y que quede como una harina, algo así por el estilo. Bien, ahora le vamos a añadir el aceite de oliva. Vamos a añadirle el aceite a las semillas ya pues molidas que tenemos. Le añadimos el aceite. Bien, volvemos a molerlo todo. Esta vez pues solo con motivos de que se revuelvan y se mezclen los ingredientes. Ahora vamos a agregarle el ajo machacado. Como ya les dije antes, no es necesario que añadan o que utilicen todos los ajos que yo utilicé. Porque yo utilicé cinco, pero ustedes pueden utilizar los que deseen. Esto es solo con motivo de demostración. Vamos a añadirle pues el orégano. El orégano para darle un poco de sabor a este de dip. Y por supuesto la sal que ya les mencioné, sal. Sal al gusto. Yo utilicé toda la sal que tenía ahí, pero pueden añadirle sal al gusto. Y un chorrito de agua. No mucho, pero un chorrito. Solamente para que se pueda mezclar bien. Y volvemos a revolver. Vamos a moler. Y que se mezclen todos los ingredientes. Le añadí el poquito de aceite de oliva que quedaba. Solo para que no me quedara eso ahí. Y le seguimos revolviendo. Ya una vez terminado debe quedar algo menos como esto. Si ven, es como algo que ustedes le pueden añadir a los dips. Así como con nachos, con tacos o cosas por el estilo. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado la receta. Bendiciones. Ya está a la venta en la plataforma de Amazon mi nuevo libro, Menopausia Libre. La información que encontrarás en este libro es tan valiosa que no la recibirás nunca en el consultorio de ningún médico en todo el mundo. Debajo de este video dejaré el enlace para que puedas adquirirlo en Amazon. ¡Gracias! ¡Gracias!